Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue y los funcionarios federales de la Sede Sol, Rosario Robles, CDI, Nubia Mayorga y Liconza, Héctor Ramírez, inauguraron el albergue escolar indígenas en Pualtépetl, localizado en Santa María Tlahuitoltepec, cuya construcción y equipamiento requirió una inversión superior a los 10 millones de pesos. Gavino Cue señaló que con la colaboración entre la Federación y el Gobierno de Oaxaca se impulsa el desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas bajo un esquema de equidad e inclusión. Hoy estamos inaugurando un albergue que hemos tenido la oportunidad de visitar, que con una inversión de 10 millones de pesos va a permitir, como decía la secretaria, que muchas sonrisas se consoliden y que muchas niñas y niños y jóvenes que antes tenían que trasladarse horas caminando de sus comunidades, hoy puedan estar en instalaciones dignas, en instalaciones donde no solamente van a recibir cariño, afecto, sino también la alimentación y un espacio para dormir y ustedes desempeñar sus estudios aquí en Tlahuitoltepec. Este es un ejercicio que sin duda en muchas de las comunidades hay que consolidar porque ayuda en demasía al desarrollo de nuestra gente. Ante la comunidad estudiantil beneficiada, Cue Montiagudo expresó su gratitud a los funcionarios federales por sembrar una semilla de esperanza para cientos de niños indígenas que carecen de instalaciones educativas en sus localidades de origen.